Ya Jonathan, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? No sé... Poleras, naipes, damidesera, emboque o... Cuerda. Cuerda para saltar. O el trompo. El trompo. El trompo. Puros premios con olor a fiestas patias. Las mismas que dejaron atrás una serie de alegrías y donde el centro de salud familiar Víctor Domingo Silva no quiso estar ausente. Y con la fecha un tanto pasada, pero cerrando el mes de la patria. Fomento de la vida sana a un costado del establecimiento de salud y la atenta mirada de los transeúntes. Están tirando. Dos, tres, dos. ¡Oh, es súper bien! Lo único que miren los dedos. No, pero súper bien, súper bien. ¿Cómo ha estado la experiencia que salga al consultorio a la calle? ¿Qué le parece? Buenísimo, buenísimo. Eso está muy bueno. Muy buena la unión con el consultorio y con la gente. Ay, pero estoy cansada. ¿Has ocupado el trompo alguna vez? Ya, nunca. ¿Ya? ¿Puedo aprender entonces? Claro. ¿Qué vas a hacer con el Sornaype? No sé, ordenarlos por color, por nubes. Hay que no sé jugar. ¿De qué se está informando? De la mamografía. ¿Y cómo va eso? Bien. Bien, sí. Todos los años me hago el examen. ¿Qué le parece todo este tipo de acciones? Bonito. Bonito, al aire libre, bonito. Alegría y baile ocasionen que los campeones regionales de Cueca categoría junior deleitaron a los que pasaban por el lugar y se sumaban a esta fiesta patriota de promoción de la salud, pareja que con presentaciones como esta sigue preparando el desafío nacional que se les viene. Tenemos un campeonato nacional el 25 de octubre y es para representar a la región. En general están todas las regiones de Chile y tratar de hacer lo mejor posible para ver si nuestra región puede sacar algo. Ocasiona además en que los funcionarios del Víctor Domingo Silva invitaron a esta actividad a sus vecinos de la Tercera Compañía de Bomberos. Estamos participando en esta actividad gratamente junto a la comunidad y de paso estamos incentivando a los niños, a los jóvenes a que participen con nosotros, a que se acerquen a la unidad de bomberos y conozcan la gran linda labor que tiene bomberos, tanto en Coyeque como en Iber Nacional. Nosotros la idea es que quisimos rescatar estas actividades del 18 de septiembre, rescatar la tirada de la cuerda, la carrera de saco, que son actividades que de repente se pierden y también teníamos un grupo de cueca que son seleccionados, pudimos tener en realidad rescatar todas las actividades del 18 de septiembre con la comunidad. Rescate de tradiciones y acercar al equipo de salud a la comunidad, la misma que disfruta con este tipo de acciones que contribuyen a alegrar corazones, acercar la vida sana y sacar sonrisas de los vecinos. Es que vine a mirar la feria y vi que estaban bailando cueca y yo soy guasa de chica, así que por eso me vine. Gracias. Gracias.